Nuevo vídeo. Vamos a lavar el bicho este que está muy sucio. Vamos a llevar a Liga a casa de un amigo. Chupacámara. Vale, plan de ahora. Vamos a dejar Liga a casa de un amigo que había quedado. Se va a quedar los perfiles de hierro. Hierro. Me da igual la forma, el grosor. Me da igual. Perfiles. Trozo de hierro porque la chatarrería es mucho más barato que comprarlo por nuevo en una tienda de esta de que vendan metal porque te la venden al peso. Obviamente no te la van a vender al peso que ellos la compran. Te la venderán más caro. Quiero presentarle una aplicación que utilizo para el comercio e inversión en criptomonedas. Youhotler. Es una plataforma de criptomonedas donde puedes comprar, pagar e intercambiar con más de 20 criptos y cuenta con los más altos estándares de seguridad y privacidad. Aquí tengo la aplicación en mi móvil. Como podéis ver, tengo aquí todas estas criptomonedas para invertir hoy. Es una aplicación que está disponible tanto para iOS como para Android. Lo primero que tenéis que hacer después de descargarte la aplicación es registraros. Para recargar tu saldo o retirarlo, solo tenéis que pulsar un botón. Lo mismo con el intercambio y la conversión. Lo podéis comprobar a ustedes mismos en el link en la descripción. Uno de los servicios es CloudMiner que te permite ganar monedas. Básicamente es un enfoque gamificado para la minería en la nube. CloudMiner es un sistema de recompensas que tiene 8 niveles. En cada uno de ellos podéis ganar BTC completando tareas simples. La minería consiste en bloques. Para empezar a ganar tienes que trabajar con bloques, simplemente haciendo clic en él. Los nuevos clientes empiezan con el nivel 1, Newbie, con dos bloques disponibles. En el nivel 3, Jumpstart tiene 4 bloques y una velocidad de minería más rápida, por dos horas. Para alcanzar el nivel 3 necesita abrir un trato multihot. Los usuarios también reciben un paquete de bienvenida de Spark después de cada nivel. Como 30 Spark en el nivel 3. Así que lo dicho, en la descripción del vídeo os dejo el link para que podáis descargar la aplicación. Ya sabéis, os dejo el enlace en la descripción, lo descargáis y usáis mi código promocional que es rocío para obtener 50 chispas gratis después de la verificación. Pero que es más barata que comprar la nueva y realmente es lo mismo, porque después lo pinta, lo que sea. Eso por un lado. Y de camino vamos a preguntar por ventanas. Necesitamos ventanas. Sí. Muchas. Muchas ventanas. Grandes. Cuanto más grandes mejor. Me da igual el tamaño, pero cuanto más grandes mejor. No tengo un tamaño exacto. Simplemente quiero que sean grandes. Punto. Así que vamos a empezar por la chatarrería que vamos nosotros siempre. Esta está como para meterse ahora. Esto es que es más peligrosa. Rotonda esta porque la gente se mete por donde quiere. Vamos a ver qué tienen. En esta chatarrería que suelen muy siempre. Si no, pues vamos a ir a las demás. Yo tengo ficha en esta y tengo ficha también en la otra que hay aquí dentro. Y a las demás no, pero vamos. Me da igual las fichas, ¿no? Para comprar no hace falta. Mira el cosi, tío. ¿Qué es? BMW. No, yo creo que es un Citroën C4, ¿no? ¿Sí? No lo sé. ¿Qué será? Estaba desguazado ahí, como si fuera un desguaz eso. Ya tenemos ventanas, pero tenemos que ir al banco a sacar diario porque no cuentan y tal. No nos la vamos a llevar ahora. Llevaremos la semana que viene porque son muy grandes. Son demasiadas. Ya Rocío me decía, no, es que esto es muy grande. No me jodas. Hemos dicho que queríamos grande. Cuanto más grande mejor. La ventana. Yo no he dicho cuánto más grande mejor. Yo quería con persiana. Eso es demasiado pedida. Eso pide mucho. ¿Sabes cuánto es la ventana? 30 euros cada una. 30 euros. Eso es nada. O sea, vosotros veis la ventana. ¿Cuánto me dirá eso? ¿Dos metros y pico por uno? ¿Y pico? Es inmensa. Dos. 30 cada una. Vamos a dejar pagada y venimos la semana que viene con el remolque. Eso acá en el remolque es un peligro. No, eso hay que ponerlo bien. La idea es que de lado igual no se aplanan. Se queda controlada de esta, ¿no? Se rompe el cristal en un segundo. Ya, habrá que mirar cómo la metemos. Es que el remolque ese creo que no tiene para amarrar, ¿eh? Dentro no tiene argolla ni nada. Es un hueco vacío. Y ya está. ¿Sabes? En fin, que da igual, no vemos cómo sea. El remolque cabe. Lo que es que a ver cómo la ponemos para que no se rompa. Ahí está eso. ¿Qué es? Opinad. Parece un E90 o un Volvo. Yo no sé, tío. Es raro. Un Volvo no. Un Citroën C4 de esos largos que hay. Me parece a mí. No un Volvo. Me he equivocado. Un E90 también parece. Parece, pero no sé. No sé, es un E90. No sé lo que será. Uf, qué desnivele hay aquí, tío. Aquí la rotonda esto es un lío. ¡Qué flipos! Le damos de vuelta a apagar eso y ya está. Ah, y me lleva una viguita también ahora. Y ahora lo que tenemos aquí. Viguita. Viguita y pene. Y ahora de repente ya tengo un lavabo con su pie, con su gasoleta y con su tapón. He dicho, si no es con tapón no lo quiero. No es que es una broma. Pero sí, un amigo lo ha quitado y dice que si lo queríamos, que ha puesto uno nuevo en nuestra rotonda, la ha quitado porque es feo el punto. Es que en el baño de abajo no hay lavabo todavía. Entonces vamos a hacer... Va todo del plan X, ¿vale? Vamos a hacer un... Bueno, viene estupendo. Sí, vamos a hacer un giro. Uno va para allá, otro va para acá. No tenemos que comprar nada, ¿vale? Eso por un lado. Ventanas también tenemos ya, ya lo hemos pagado. Todo pagado ya. Simplemente recogerla cuando quieras. Necesitamos un espejo, porque el espejo de arriba me lo llevo. Pero un espejo no lo vamos a romper la chatarra. No, por lo que digo, lo digo. Bueno, pues vamos perdiendo pocas cosas. Más que ponerse. Más que ponerme es que es todo un... Si quieres hacer una cosa, tienes que hacer otra. Y para hacer esa otra, tienes que hacer otras dos. Entonces, te cuesta mucho arrancar. Porque tienes que ir haciendo muchas antes que estorban para comenzar la definitiva. Lo vais a entender. Yo creo que la mayoría ya lo sabéis. Pero... Pero van por ahí los tiros, ¿vale? Ya lo vais a ver. Yo os dije en julio. Tenéis que verlo en julio. Espero que sí. Ahora tengo muchas cosas con la ITV del 60. También el lío del Fiesta, que también está liado. Para acá, para allá con la ITV y eso. Este ITV también tiene... Esta había... Mira, ¿cuándo le cumple la cita? Y la había sacado tres días antes. Para dejarlo lo más lejos posible. Para no tener que comerme más la cabeza. Ahora que bastante tengo yo ya con todo lo que tengo que hacer. Encima quiero traer... Estoy grabando esto el viernes, ¿vale? Quiero traer contenido del X1 para el martes. Porque ya he acordado hacer contenido para el martes del X1. Sí. O sea que... Para el martes, X1. Quiero hacer un vídeo. Tengo que terminar el 60 para la semana que viene también porque tengo ITV. Pero para el domingo tengo que hacer vídeo del F10, que es lo normal. Que hago siempre todos los domingos... ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo se llama? Agarra una amiga, que me adelanta ahora. Kinder bueno, muy bien. Ya pues, sigo hablando. Ya está, yo he terminado ya. Yo quiero mucho más que hablar. Que tengo muchísimo trabajo. Demasiado. ¡Pues qué tanque! ¡Ugh! Acelera esto aquí. Hay donde el otro 300 caballos. Cuando le pego una estuchón. ¡Madre mía! No sé, de qué hacen gas hoy. Desde luego. Te voy a ver cómo traga esto. Esto traga, ¿eh? Escuchadme. Si le pegas esto a acelerar... Le he metido 25 euros y esto 114 kilómetros. Y está ya reserva para abajo ya, con 40 kilómetros. Y más o menos lo he hecho así. O sea, 120, 130 kilómetros con 25 euros. ¿Por qué te motivas? Y te pones a dar acelerones en todos lados. ¡Qué horror! Es que es lo que más me gusta. A este le pego una estuchón y todo el mundo es así. Se asustan y todo. Porque no es que suene fuerte, pero suena como... No digas que no es supa la gasolina. ¡Sopla! ¡Sopla! Y la gente se caga vivo. A mí me encanta pegar los acelerones esos. ¿Hay donde notan los 300 caballos? ¡Qué bueno! Supuestamente que la han puesto con la repro, que yo no lo he visto. Ni lo he hecho yo, ni nada. Pero eso es lo que me han dicho y sí que es verdad que se nota. ¡Qué bueno! ¿Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues nada, ya estamos en la casa. A las dos curvas de la casa. Saludame el taxi. Porque estoy esperando. Sí. Me voy a poner... Primero con este. Me voy a poner los riñones ya, porque ya tengo un vídeo de este. Un par de domingos. A la vez vamos a ir haciendo el 60, sobre todo ella. Tiene que ir quitando el caño en los sillones. Yo al rato voy a ir montando. Yo lo sé, porque yo tengo un dolor en el brazo que me voy a morir. Ya. Llevo dos meses con un dolor y la médica me dice que tengo un tirón. No es del 60. Que tengo un tirón. Y el tirón no se quita con nada. ¡Qué pena! O sea... Tengo muchísimo trabajo. Me tengo que pintar la fachada. Que le metí una mano... Y me quedé sin pintura. Digo, joder. La fachada. Como añadimos un poquito de... Un trocito arriba, ¿vale? Para cuadrar con la puerta. Pues ya había que pintar eso. Y ya digo, bueno, la pinta entera y la voy a pintar blanca en lugar de gris. La estoy pintando blanca, pero me quedé sin pintura. Pues ya la compré hace unos cuantos días. Así que a ver si le doy ya la segunda y última mano. Pues el coñazo es que hay que empapelar todo el buzón. Esto no voy a quitar los tornillos del buzón, del timbre, del número de... Cuando nos empapelamos con un poquito de cinta y ya está. Ya le metimos directamente con el rulo. ¿Y el buzón no iba a sacar para arriba? No, eso va a tornillar desde dentro, creo. Yo no me acuerdo. No lo voy a quitar. A ver, tú quita los tornillos y demás. Después se ceden los tacos, algo. Y eso es no tocarlo. Mejor que está todo muy bien. Se empapela, se pinta y se le quita el papel. Fuera. Se acabó. Ya estamos. Ya estamos aquí. Vamos a ver cómo se nos da el día hoy de tranquilidad, de problema. Me refiero. La viste en el último vídeo. Mételo de morro porque si no, no puedes sacar esto. Sí. No hemos ido a juzgado. Te dije que quería ir hoy, tío. Pues yo no me entero siquiera. Se lo dije ayer y digo, hoy vamos a ir a juzgar. ¿Qué hora es? Dos y media. ¿Eso es con la sierra? No lo sé. Adón. Estamos en verano, no lo sé. Quería ir a poner. ¿Y qué hora después, Nathan? ¿Estás con el amigo? Pero es lo mismo que hice. Que esto ahora, así dices tú, sí, pero... Tienes que sacar esto. Ya, y también quería grabar el morro. Le agunte todo. Ya no lo enseño más. No sé que lo vaya en mi canal. Tengo que pintar las letras también. ¿Cómo te voy a hacer? La suelto. Quítate, eh. Quítate, Nathan. Quítate, Nathan. Quítate, Nathan. Nathan, estorba. Oye, no copio. Oye, no copio. ¿La quieres? Se van a la playita. Todos vamos para allá. Vamos a sacar León, porque mientras ellos van a la playa, yo le voy a meter caña a la EFEDIA. Y lo voy a meter dentro, para hacerle las aletas, las cedas. Aprovechar el tiempo. Lo que toca. Trabajar. Tengo el ALE 60, lo acabo de tapar. Mira si puedo. Acabo de echarle un manto al ALE 60. Está protegido. Aunque se va a pintar igual, ¿no? Pero está protegido. Los dejo en la playa. Se pueden ir en el León. Está totalmente en regla. Que lo hemos sacado fuera por eso, para tener sitio. Pero no me fío el sitio. Típico llano de arena. Pero ahí, en ese llano. Bueno, un poquito al lado. No, allí, ahí fue. ¿Trabajar algo? Una hoja, una hoja. En ese llano, una vez lo dejamos el coche para ir a... ¿A dónde era? ¿A lo de la agencia tributaria esa, no? ¿Qué era, no? No sé si era el patronato. Y cuando llego, ¡hostia! ¿Estás riendo? No sé, tío. En mi casa no, ¿no? En mi casa no. ¿Por qué has acabado de irme? No se lo acerca, ¿no? No creo. No llaman ni los pirulos. A ver si me carga el turismo. Yo no he visto humo. Hace rato creo que lo hemos escuchado. ¿Qué? Ah, yo te lo he dicho. Te he dicho una sirena. No se ve humo, ¿no? No sé, Michael. ¿Será algo aislado? Fue, mira. ¿Dónde es? Venta Victoria. Esa es donde tu madre fuimos a comer, ¿no? Sí, ahí al lado. Bueno, sí, no, la bici está en la casa, creo. No, no sé. Estaba saliendo de mi casa, pero el fuego atravesaba el camino al lado del restaurante. Ahora lo desgravo. No me va a llegar a mi casa. Está muy lejos. Está al lado, ¿no? Está lejos. Está al lado, pero... Está lejos. Si eso llega a mi casa, ardió... Imagínate todo el polígono antes, Rocío. Y la planta de basura. No. No llega. No lo van a dejar llegar. El término municipal de casar. Ahí al lado. Al lado. Pero no... No... No lo van a dejar llegar seguro, porque la planta de basura, si eso arde... Siempre que ha habido un incendio por aquí, lo que hacen siempre es... O sea, lo muy importante, lo que hacen siempre, que lo ha habido muy cerca de ahí, es controlar que no tire para la planta de basura. Ahí está en las hectáreas. Y también está en las de esta central eléctrica. Se puede formar muy bestia. O sea, para que llegue a nuestra casa antes se ha formado lo más grande. No, no, creo que llegue. Eso, que es donde aparcamos, donde... Ella, a partir de que ella va... Ahí aparcamos una vez el león. ¿Fue, no? Fue el león. Ah, el citón de mi madre. Bueno, lo dije aquí. Y cuando llego me encuentro un hombre apoyado con las dos manos de atrás así, dándole a... Y ya le hago así yo al pipip desde lejos y se quita. Que no te he visto, vamos. Y llamé a la policía y se lo dije. Y dice que lo conocen, que sí, que se estaba siempre por ahí, no sé qué. Vamos a hacer algo. Por eso, no me fío que deje el coche. Ni el león, ni el BMW, ni ninguno. De hecho, el león me fío menos. El león, ya sabéis, los león son... El coche más robado de toda España es el león. Bueno, cuando lo mire en su día. Ya no sé hoy en día cómo estará la de estas. Lo registro eso. Pero el león es uno de los coches más robados. No me fío. Una cosa es que lo abran y roben dentro. Y otra cosa es que encima se lleven el coche entero. Así que por eso lo llevo yo. Mira, su taxi lo deja directo a la arena. Directo a la arena. En la playa, vamos. Playa, plaza. Voy. Abierto. ¿Qué tal mi auto, mamá? Pero yo no me entierro ahora esto. Es arena, tío. Es arena. No me entierro aquí donde me tiempan. Porque más coches hay, ya que ahora soy yo el único. Se vamos. No, se van. Cerarse. Bien, ahí está. O la mano en la arena. Sí. Sí. ¿Qué te pasa? Allí está, allí está. Ya la veo. Sí, el montoncillo de allí del medio. está jugando con níquel ya vengo de huerta y más bomberos, tío, se había ido la clase de incendio y se estaba formando pero ese ya había ido un incendio de trabajo, no era humo que ese es el bombero me está dando más humo de la cuenta, mira, mucho humo hecha eso ya están las avionetas, tío, se ve que la cosa es gorda, yo no pensaba que fuese tan gordo ahí van dos para allá, más camiones bomberos y me voy por ellos, así se ha quedado eso, no he llegado más casi, pero no, me falta cortar ya la zona de las aletas y me va a esperar aquí adelante que no me ha llegado el plástico es increíble como enfría el aire del león, el BMW enfría ahí, pero el león esto es enfría corriendo, esto sopla frío, frío, frío y sopla con ganas, cuando quieres sopla yo no lo toco, yo lo dejo a 23-24 grados en verano y el enfría cuando tenga que enfriar pero hostia, sopla, sopla, o sea, enfría bien así que nada, me ha dado tiempo a hacer las dos aletas, lijadas enteras, en fino para no echar pintura solo en los daños los daños lijaos con agresivos, imprimados, lija la imprimación empapelados a lo que es los interiores de puerta y demás para tirarle ya el plástico, que ya se lo he tirado y me ha faltado cortar ya la zona de las aletas del plástico para descubrir esa zona y encintar por el alrededor y un poquito en el morro y atrás también que me ha faltado que el plástico se haya quedado medio corto ya está, ya me pongo, o sea, más que un día en lo que ellos han estado en la playa, yo he llegado con el BMW y lo he metido del tirón para adentro y me he ligado con él, dejándole un poquito de espera a la imprimación para que se cara y demás y hasta ahí he llegado muy bien, muy bien así que hoy lo dejo ya rematado y mañana está eso, seco para poder seguir trabajando en él por eso me venía en el León digo, ya cuando me llame, según lo avanzado que lo tenga, saco el BMW o no, pero ya no me voy a empezar a empapelar, yo ya ni de coña lo saco me voy a en el leoncillo que repito, están en reglas los dos, o sea, puedo coger el que quiera pero me gusta coger más el BMW que es lo nuevo, ¿no? además que yo, ya sabéis que yo soy no digo ya ni de BMW, sino de coche grande no soy de coche chiquitito no sé, me gustan más los coches grandes el León es un coche chiquitito, tamaño medio, tampoco quiere ser chiquitito pero es un tamaño medio yo soy más de sedán, sedán, de culo largo ese así que eso es lo que me ha cundido a mí la tarde y ahora remato lo que me falta ahí están están ahí las duchas quitándose la arena ahora se tardan oh, ya se ha quitado esto ahora es que estoy súper zoom, fíjate fíjate, estoy cerca estamos a lejos venga, vamos qué lentitud está diciendo que salga está aquí muy fresquita también estoy en carga de esto porque no se puede aparcar nos vamos de noche entran, están por aquí entra por aquí pues reponte en tu sitio que ahora te amarramos la separa de la pared bueno, pues ya empezamos con los problemas tienes que amarrar al niño pues aquí me iba a ir yo súper rojizo pero bueno, no pasa nada recordáis que dije que tranquilidad aquí todo muy bien vale, muy guay lo voy a contar porque es que me toca los huevos ya demasiado pues ahora vamos a hacer una paradita ahí a mirar una cosa aunque ya de noche no me voy a mover nada Neiza, levanta el culo hace un mes aparece una caravana y se va y aquí una tranquilidad absoluta hoy aparece la caravana y vienen aquí los problemas que flipas solo lo digo así vale estaba hablando con unos suscriptores que han venido de Madrid que menos mal ya se ven todos los vídeos y se sabe muy bien la película estábamos hablando aquí una hora vale y aparece una furgoneta y se para y me acusa de casi atropellar a su hijo digo no me jodas que yo casi atropello ¿a quién? ¿me cuenta? el otro día no, allí para allá vale, digo, vale sí sé el día sé la situación sé el día recuerdo haber visto a tu hijo junto al otro hijo de otro de que sí son mis problemas vale andando y ese también será uno de ellos no, niños chicos no, digo, es que te ha hablado aquí tanto aquí yo creo que tanto en fin, no sé vale pero vamos porque a mí no me ha pillado aquí porque entonces le va hoy ardía a Troya que es lástima que no me ha pillado abajo para empezar me hacen eso delante de tres personas vale que ni ellos conocían de hecho no los conocían y yo al salir se la cae ahora, ahora os sigo contando porque quiero mirar vamos a parar aquí aquí tienen que haber cámaras por huevos que hay cámaras ahí pero que cojan la calle no lo sé ya pero ahí hay cámaras vale, eso ha sido aquí ahí que dura, que dura que dura vamos a pararnos aquí ahí hay una cámara ¿sí? pero no sé si apunta para la calle hay una en cada lado en cada esquina así la esquina una aquí, otra aquí cogerán para acá no lo sé ya que verlo de día mañana vamos a ir a la policía nacional a ver si ellos quieren moverse un poco antes que todo sea mucho peor mira que lo digo vamos a ver vamos a ir un poquito atrás en el pasado ¿vale?